Un saludo muy especial para la rectoría suroccidente. Soy Marta Cecilia Badiel Bedoya, coordinadora de proyección social del Centro Regional Buga. Quiero invitarles a que nos acompañen el próximo 22 de febrero a las cinco y media en la transmisión en vivo que tendremos en el evento El Café Social. Ven, trae tu bebida favorita, un café, un té, lo que más te guste, y comparte con nosotros esas reflexiones importantes sobre las prácticas sociales, la responsabilidad social y la importancia del trabajo con las comunidades como parte de esa formación integral que les estamos dando desde Uniminuto. ¡Te esperamos!